... ...actuaciones que se están realizando a nivel de... ...de servicios de plagas, sobre todo de palomas... ...en la zona del centro de la ciudad. Os comentamos que íbamos a empezar a hacer un tratamiento... ...intensivo en algunas zonas... ...concretamente en esta del centro... ...porque la cantidad de palomas que había... ...era superior a 400 palomas por metro cuadrado... ...lo que suponía ya un riesgo bastante alto para la salud. Se han comenzado a hacer estudios... ...de las zonas en las que ese número de palomas era más alto... ...y concretamente se ha visto que hay... ...tres zonas especialmente afectadas... ...que es Calle Viriato, Calle Albaicín y Calle Arguelles. Además se va a utilizar una vivienda antigua... ...que está vacía en la calle Zambrana... ...que la vamos a utilizar, se está utilizando como palomar. Aquí es donde se están metiendo desde la empresa que se encarga de ello... ...que es Frasur Control... ...diferentes jaulas en las que ponemos... ...la comida para pienso para las palomas... ...y de esa manera, maíz, de esa manera la paloma va a entrar dentro de la jaula... ...y esas jaulas se podrán retirar. Esas jaulas que se están retirando se están llevando al núcleo zoológico de Jaén... ...y estamos intentando acortar los ciclos reproductivos de la paloma... ...con intención de que no haya cría. Y de esta manera va a bajar ese número de palomas... ...que tenemos actualmente en la ciudad. Aparte, en las próximas semanas podréis ver rapaces adiestradas... ...que van a volar nuestra ciudad... ...como método de disuasorio... ...para que estas palomas se cambien de sitio... ...dejen sus nidos, dejen esos huevos que puedan empezar a incubar... ...con intención de evitar, como hemos comentado... ...que sigan reproduciéndose y que de esta manera disminuya ese número de palomas. Actualmente, comentaros que se han capturado un total de 125 individuos... ...desde que comenzó este proceso hace aproximadamente unas dos semanas. Sí, con respecto a las ratas y a las cucarachas... ...se siguen haciendo los avisos que van llegando... ...pero además de forma un poco más intensiva... ...se ha hecho un tratamiento generalizado en toda la barriada de las Américas. Se siguen viendo bastante ratas por la zona... ...y por eso se ha tenido que actuar también de forma urgente... ...en esa zona haciendo un proceso intensivo de ratización y desinsectación... ...en esa zona, aunque no es el momento en el que se suele hacer... ...ni en el contrato se tiene puesto para esta vez... ...pero sí que es cierto que se ha realizado para conseguir que por fin disminuya. Esperemos que llueva pronto, bajen las temperaturas... ...y esto también nos ayude a que estas plagas desaparezcan de nuestra ciudad.